Bienvenidos a Estéreo Auro, aquí en Arlington, Texas. Estamos con la mejor y más grande variedad de autos, camionetas, todos los vehículos para sus necesidades. Y lo mejor, que tenemos un equipo de trabajo que habla español, su idioma, y hoy se lo queremos presentar. Acompáñenme. Y aquí, entrando, puede usted encontrar a todos los que hablan español y le van a ayudar a encontrar el auto que usted está buscando. Hay camionetas, autos, todo tipo de vehículos, el mayor inventario aquí en el Metroplex. Y vamos a empezar aquí presentándole a un experto con muchísimos años de experiencia que habla español, que se llama Raimundo, o para los amigos, ustedes le pueden decir Rey. Hola, Rey. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí para ayudar a toda la gente, a toda la comunidad aquí. Tenemos varias opciones de financiamiento. Nos financiamos con H&M, sin seguro, con los salones de cheque, con los estados de cuenta de mancos, todo lo que necesitas. Pero estamos aquí para financiar a todos y ayudamos a todos. Muchas gracias, Rey. Y bueno, seguimos. Y aquí vamos a encontrar a la hermosa Ashley, que también la puede ayudar. Y como dijo Rey, ellos les van a atender como usted se merece y le van a decir todo lo que necesita saber para que usted salga de aquí manejando. Acompáñenme ahora a saludar a José Manso, que está por acá, otro experto. Alberto. Hola, José. Hola. ¿Él también les va a ayudar? ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy bien. Aquí saludándole a toda la raza hispana. Vengan a vernos aquí en StereoMauto. Tenemos vehículos para todo el mundo, opciones para todo el mundo. Si quiere un buen trazo, vengan a vernos aquí en StereoMauto. Gracias. Y bueno, vamos ahora con más expertos. Como se fijan, todos hablan su idioma. Nos van a ayudar a todo lo que necesitemos. Y aquí tenemos a otro José, José Torres. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás? Hola, José, José de Paría. Soy un consejero financiero en StereoMauto. Cualquier necesidad que tenga, carros, trocas, SUVs, te vamos a ayudar. Pasporte, solamente vengan a hablar con nosotros y lo vamos a atender. Muchas gracias. Muchas gracias. Y como ven, es muy fácil porque los van a ayudar con todos los años de experiencia que hay aquí en StereoMauto. Y con esta gran variedad de vehículos, el mayor, más grande inventario de todo el Metroplex. Vamos ahora con otro experto. Y como se fijan, tenemos muchos vehículos que a usted le van a gustar. Vamos a saludar por acá. Acompáñenme. Van a encontrar a Nelson. Hola, Nelson. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? Ahora que acaban de ver un poco de nuestros vendedores aquí, les quiero decir que vénganse con nosotros. Todos están aprobados. No importa de qué tipo de financiamiento estén buscando. Aquí con Azteca y StereoMauto, todos están aprobados. Gracias, Nelson. Como se fijan, todos están aprobados. Venga, llame ahora. Y enseguida, después de estos comerciales, les vamos a decir qué más necesita usted para que tenga el mejor financiamiento en el Metroplex. Nos vemos después de comerciales. Si usted está buscando un auto, SUV, camioneta o cualquier vehículo de sus sueños, aquí en StereoMauto, en Arlington, Texas, va a encontrar el más grande inventario de todo el Metroplex. El auto que usted está buscando lo tenemos aquí en StereoMauto, justo atrás de Six Flags, en Arlington, lo estamos esperando para que usted se vaya de aquí manejando el auto de sus sueños. Hola, estamos de regreso aquí en StereoMauto y como les prometimos, vamos a hablar ahora del financiamiento. Tenemos financiamiento disponible para todos nuestros vehículos y vamos a ir ahora con nuestro experto, que también habla español. Bueno, acompáñenme. Estamos llegando aquí a la oficina de Oscar, que es el manager de financiamiento y él nos va a explicar detalladamente qué es lo que necesitamos para que todos estemos aprobados. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo se va? Aquí, nuestro manager de financiamiento nos va a explicar más detalles de cómo estar aprobados y qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, si yo no tengo mucho crédito, ¿qué es lo primero que me van a pedir para...? Bueno, primeramente, amigo, venga a vernos. Con seguro o sin seguro, el número de IT, pasaporte, matrícula, te pagan el contado, venga a verme, bancarrotas, deposiciones o no que has financiado un vehículo. Venga, venga, tenemos muchos bancos que te prestan la oportunidad para comenzar tu crédito. Además, tráeme tu último talón de cheque, los estados de cuentas del banco, los últimos tres meses, pasaporte, no tienen licencia, no hay ningún problema aquí, pasaporte de tu país, tu matrícula, prueba de residencia, un bill, del agua, la luz, teléfono y unas cuantas referencias. Venga a verme, Oscar Vargas, en tu idioma. Estamos para servirte con mucho gusto. ¡Wow, Oscar! Nos acabas de sacar de muchas dudas porque, por ejemplo, si a mí me pagan en efectivo, ¿yo puedo venir contigo? ¿No me importa que no tengan mis talones de cheques? Claro que no. Podemos hacer muchas cosas. Tráeme tu estado de cuenta. Ahora, si no tienes cuenta de banco, porque por veces yo entiendo que eso es imposible, tráeme los últimos tres meses de cheques cancelados que te hayan pagado. Tenemos muchas opciones, muy buena inventaria. ¿Y qué tal para nuestros amigos que no tienen licencia todavía? No, no hay ningún problema. De nuevo, licencia, no licencia, pasaporte de tu país, tráelo y con mucho gusto le echamos la mano. ¡Wow! Pues muchísimas gracias. Como ven, amigos, todos van a estar aprobados. Vengan a ver a Oscar Vargas, él es el experto y van a poder tener el mejor financiamiento que pueden encontrar en el Metroplex. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Si usted está buscando un auto, SUV, camioneta o cualquier vehículo de sus sueños, aquí en Stadium Auto en Arlington, Texas, va a encontrar el más grande inventario de todo el Metroplex. El auto que usted está buscando lo tenemos aquí en Stadium Auto. Justo atrás de Six Flags en Arlington. Lo estamos esperando para que usted se vaya de aquí manejando el auto de sus sueños. Hola, amigos. Y ahora estamos aquí en el segmento que más les gusta a la mayoría de los esposos, los papás, a todos ustedes, el segmento de las trocas. Las camionetas súper bonitas que están aquí levantadas, modificadas. Y si se fijan, tenemos un inventario tan grande aquí en Stadium Auto que nunca se repiten los modelos de trocas y todas las camionetas que mostramos son casi nuevas. Así que les voy a platicar junto con mi amigo Ray, que es el experto. Ray, ¿qué nos puedes decir de estas camionetas que tenemos aquí tan bonitas como son únicas? Pues tenemos una gran selección. Esta es una 2017, casi nuevecita, nuevecita. Es Ford con solo 7,000 millas. Es XLT. Como pueden ver, está levantada. Tiene los rims 22, los fuel rims y le cambiamos aquí de interior. Está bien bonita de dentro. Tiene piel, tiene quemacoco, está bien equipada esta troca. Guau, Ray. Y todo el financiamiento que le podemos ayudar para que usted lo tenga, todos están aprobados. Incluye todas las modificaciones, ¿verdad? Exactamente. No nos vamos a cobrar más por las modificaciones. Guau, así que si usted estaba pensando en la troca de sus sueños, levantada, así con esos rims súper padres, que está esta camioneta color bonito, blanco, que es mi favorito. Véngase aquí a Estéreo, Mauro, y les van a ayudar expertos como Ray para que usted también esté aprobado. ¿Qué necesitan para tener el crédito aprobado, Ray? Si tiene I-100, si tiene seguro, lo único que necesita es su pasaporte o ID, todos están aprobados. Le vamos a ayudar a toda la comunidad, a todos van a salirse con una troca nueva. Así de fácil. Así que véngase para acá en Arlington, Estéreo, Mauro. Y ahora vamos acá con esta camioneta que me encantó. ¿Qué es esto? El tumbaburros, como le dicen. ¿Para qué sirve esta camioneta tan bonita, deportiva, pero también para el trabajo, ¿verdad? Para el trabajo, para lo que usted quiera, para llevarla el fin de semana, para el baile, como usted quiera. Guau, y esta roja, levantada, ¿qué más tiene esta? ¿Cuánto cuesta? Puede ver las luces de arriba, le pusieron las luces de arriba. Es una LTZ, totalmente equipada, navegación, piel, los doscientos se fríen, se calientan. Esta se la estoy dejando en especial ahorita, con $3,000, se la deja $500 al mes. Guau, qué increíble. Por $500, ¿en dónde va a encontrar una camioneta tan equipada como esta? Y sobre todo, con las facilidades del crédito para que usted esté aprobado y salga de aquí manejando. ¿Verdad, Ray? Correcto. ¿No necesita licencia? Si tiene licencia, ID o pasaporte, se la lleva. Guau, entonces, si me pagan en efectivo, yo traigo cash y no puedo demostrar mis pagos, ¿cómo hago? Nada más traerle su dinero, como le digo, nada más con su pasaporte, su ID, se la lleva. No vamos a tener ningún problema ponerle el título a su nombre. Guau, qué increíble. Así de fácil, véngase para acá en Arlington, Texas, aquí atrás de Six Flags, y va a estar usted aquí con Estéreo, Auro y los expertos en trocas y camionetas modificadas y con el inventario más grande del Metroplex, ¿verdad, Ray? Correcto, correcto. Tenemos de todo. Tizos, gasolina, carros, camioneros, lo que usted quiera, nosotros lo que no tenemos. Y bueno, esta también está bien alta, está levantada como le gusta para el trabajo, para los deportes, para el fin de semana, para irse de excursión. ¿Cómo para qué usarías tú esta, Ray? Esta para el trabajo, pero acuérdense que esta tiene bolsas de aire, se levanta hasta 10 pulgadas, está bien equipada, como le digo, se la puede usar para cualquier ocasión. Esta es una 2012, nada más tiene 46 mil millas, y esta también con 3.500 de enganche, se le dejo a 525 al mes. Guau, 525 con todo lo que tiene las modificaciones, y muchas veces queremos una camioneta bien arreglada, bien única, pero la compramos y no trae nada, y luego hay que invertirle otra vez para modificarla, ¿verdad? Aquí, usted en Estéreo Auro va a encontrar todas las camionetas ya levantadas, modificadas, bien bonitas, como le gusta, y con los expertos como Ray, nos va a ayudar a que se vaya de usted, usted manejando una de esas trocas, ¿verdad, Ray? Correcto, correcto. ¿Qué tan difícil es agarrar el Tuki con Estéreo Auro? Como le digo, todos están aprobados, con ITIN, si nada más tiene su ITIN, le ayudamos con eso, empieza su crédito, ya si quiere en un año, si quiere sacar otra de nuevo, se puede sacar otra. Guau, entonces, ¿en cuánto nos la vas a dejar, te hiciste? Esta es con 3,500 de enganche, solo 525 al mes. Guau, súper barato para una troca tan bonita como esta. ¿De qué año es? Esta es 2012. Guau, parece nuevecita, aquí las cuidan bastante, así que vénganse para acá, porque van a encontrar el inventario más grande de todo el Metroplex en trocas, camionetas arregladas para el trabajo, para salir, para el fin de semana, para el baile, para todos lados. Y esta está padre, otra blanquita. Esta es una 2014, diesel, es Dooley, es la High Country. La High Country es la más alta, le va al de Chevy. Tiene navegación, los asientos se calientan, se enfrían, el quemacocos. También equipada, es una troca bien excelente para el trabajo. Así que también como es de lujo, con todo lo que tiene de adentro, que se calientan los asientos, también para las esposas que vayan cómodas, no nada más es para el esposo, es para también las mujeres, nos gusta andar en las trocas bien bonitas, bien arregladas. Así que, ¿esta cuánto nos la vas a dejar? Esta con $5,000 de enganche se le deja a $650 al mes. ¡Guau! Con todo lo que tiene equipada, imagínense, pueden ustedes venir a hablar aquí con Rey y si ustedes se van a ir manejando una de esas trocas, que hay una variedad increíble. Como decimos, siempre están cambiando de modelos, siempre hay nuevas trocas y Rey nos va a ayudar a que todo el papeleo del financiamiento sea fácil, ¿verdad Rey? Exactamente, bien fácil aquí para financiar, todos, todos están aprobados. Todos y lo mejor de todos es que hablan español. Sí. Véngase que los van a atender como usted se merece, su trabajo es su crédito, véngase y aquí en Estéreo Mauro vamos a seguir viendo camionetas. Esta troca me gusta porque es roja, está bien llamativa y ¿qué nos puedes decir de esta camioneta? Esta es una 2015, está supercharged, tiene muy bajas millas, tiene no solamente 15,000 millas, está bien bonita, está bien equipada, es la edición de Reapers, es mi edición favorita para mí, pero está bien equipada, quemas cocos, los centros de piel, navegación, está bien divertida esta troca. Guau, pues ¿y para qué la usarías tú, Rey? ¿Para trabajar? Es para el fin de semana. Para el fin de semana porque está de lujo, ¿verdad? Tiene todo por dentro equipada y ya viene incluido en el financiamiento todas las modificaciones que tienen. Aquí lo que tenemos es un inventario muy grande en camionetas, ya modificadas y viene incluido en el financiamiento para que usted no se tenga que esperar arreglarla, levantarla. Véngase y aquí escoja la troca que usted quiera. Y bueno, Rey, habla español y hay un equipo de trabajo increíble que habla español y le van a ayudar para, si no tiene seguros o sea, Rey, imposible tener el financiamiento. Sí, con su ITIL solamente se puede financiar. Tenemos varios bancos, varios bancos que lo podemos financiar solamente con su pasaporte y su ITIL. ¿El IT number o si no tiene licencia también puede traer su pasaporte? Con su pasaporte se la lleva. ¡Guau! Y todos quedan aprobados, ¿verdad? Todos, 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 100%. Véngase con Rey y van a quedar aprobados inmediatamente para que usted salga manejando. Una de estas trocas es negra, súper alta, bien levantada, bien bonita. ¿Qué nos puedes decir de esta troca? Esta es una 2015, es High Country, es diesel, ok, tiene la transmisión a Ellison, está levantada a 10 pulgadas, tiene sus rims que son los 22 y también está bien equipada, es igualita a la otra, tiene la navegación, pie, quemacogos, quiere todos los estrigos, está bien equipada a esta troca. Bien bonita. ¿Y qué año es? Es 2015. ¿Y por cuánto nos la vas a dejar esta? Esta es solamente con $4,000 de enganche, o sea, la dejo a $675 al mes. ¡Guau! Véngase rápido porque se van a acabar, o de lo que quiera, pero no se preocupe porque hay más, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué necesitan para que se vayan aprobados con el crédito con esta troca tan bonita? Nada más traiga su H&O seguro, su licencia, ID o pasaporte, es todo lo que necesito, sus talones de cheque, sus estados de cuenta de banco para comprobar sus ingresos, es todo lo que necesito. Así de fácil. Así de fácil. Vénganse porque aparte aquí a todos hablamos español para atenderlo como usted merece. Si usted trabaja, usted tiene crédito y está aprobada aquí en este video, Mauro. Entonces, vámonos a otra nequita. Esta me gusta también. Están como nuevas aquí todas las trocas, bien bonitas, arregladas. ¿Esta qué año es, Rey? Esta es 2016, con solamente $46,000 mía. Ok, está casi nueva. Esta es la Kingrest, la distor más bonita que tiene Ford. Tiene los huesos de piel, quemacocos, la navegación, las cámaras de atrás. También equipar esas trocas. Y también va a poder ser financiado así de fácil. Así de fácil. Se puede llevar cualquiera de esas trocas. Si usted trabaja aquí en Estereo, Mauro, su trabajo es su crédito. Estamos aquí en Arlington y personas como Rey, como todas las personas que hablan español aquí, expertos en financiamiento, le van a ayudar a que usted se lleve una de esas trocas buscando. Y ahora acompáñenos porque vamos a ir a ver una única, un modelo especial. Yo nunca había visto algo así tan bonita como esta. Compañeros, como les prometimos, aquí tenemos el inventario más grande de todo el Metroplex. ¿Y cuándo habían visto algo tan único? Una camioneta, una troca así de grande, bien bonita, bien cuidada. Es una International. Yo es la primera vez que la veo, pero me encantó, sobre todo el color, va con mi vestido. ¿Qué nos puedes decir de esta troca, Rey? Esta es una 2006, ¿ok? Solamente tiene 52 mil millas. Es troca para trabajar, camioneta, camión, ¿verdad? Está bien equipada, tiene la pie, tiene pie, tiene su camita ahí atrás. Se va de viaje. Está bien equipada la troca, está bien bonita la troca esta. Tiene su camita, es como un trailer bebé, ¿verdad? Pero puede usarla usted para trabajar y si usted es más excéntrico, pues también, ¿por qué no? Está bien bonita, la puede traer aquí a la ciudad con la familia, va de viaje, trae su camita. ¿Y en cuánto nos vas a dejar esta troca? Esta es tan especial ahorita, solo con 6 mil dólares se la dejas a 750 al mes. ¡Guau! Increíble. Puede usted tener su propio camión de trabajo, con su camita para la familia. Va a trabajar, le va a servir mucho, va a durar mucho y es una International. Así que véngase para acá con Estéreo Mauro y Rey le va a ayudar a cómo financiar este tipo de camionetas. Otra que usted quiera porque tenemos la variedad más grande de todo el Metroplex. Aquí en Estéreo Mauro, atrás de Six Flags. ¿Y qué vamos a hacer para que nos podamos llevar esta manejando con el financiamiento de esto? Todos están aprobados, todos se pueden llevar una troca a la que usted escoja. Solamente es bien fácil, solo necesita su IKN o su seguro, su licencia, su pasaporte ID, sus alunos de cheque o su estado de cuenta de banco para comprobar sus ingresos. Todos están aprobados, vengan a vernos y aquí les ayudamos. Véngase con personas tan amables como Rey, todos hablamos español y les vamos a ayudar a que usted se vaya manejando esta troca o cualquiera que a usted le guste. Véngase para acá a Estéreo Mauro, siempre le van a ayudar a que todo sea más fácil para usted, ¿verdad Rey? Bueno, véngase y nos vemos en la próxima. Si usted está buscando un auto, SUV, camioneta o cualquier vehículo de sus sueños, aquí en Estéreo Mauro en Arlington, Texas, va a encontrar el más grande inventario de todo el Metroplex. El auto que usted está buscando lo tenemos aquí en Estéreo Mauro, justo atrás de Six Flags en Arlington. Lo estamos esperando para que usted se vaya de aquí manejando el auto de sus sueños. Acompáñenme, por favor, porque vamos a presentarle a Don Jesús, que es el encargado aquí de servicio y nos va a hacer el favor de darnos un recorrido de todo lo que hacen a los carros para que estén en perfectas condiciones. Hola, Don Jesús, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Jesús Méndez, para servirle. Mucho gusto. Soy el encargado aquí del área de servicio. Tengo en esta compañía de trabajo, tengo una experiencia de 27 años aquí con esta compañía y aquí nos encargamos de que cada carro, cuando viene de las acciones o lo compramos, cada carro que sale de aquí sale en perfectas condiciones. Lo que más nos enfocamos nosotros aquí es que la seguridad, la seguridad del cliente para nosotros es lo más importante. Y es lo que hacemos, revisamos al carro, 127 puntos es lo que le revisamos al carro, y asegurarnos de que todo está bien. Si el carro no está en óptimas condiciones, lo que hacemos es lo devolvemos a la acción donde lo compramos y seguimos adelante. Lo que tratamos es de que el carro, cuando vaya el cliente, esté en perfectas condiciones. Wow, increíble. Y aquí tenemos experiencia, tenemos a Todd, que es un mecánico de mucha experiencia, tenemos a Chris, tenemos a Junior, a José, que también es un empleado que tiene aquí 20 años con nosotros. Y es el que se encarga de, como que es, del control de calidad. Es el que le da, revisa el carro al último, que todo esté trabajando como debe de ser. Wow, entre todos son como más de 100 años de experiencia. Sí. Increíble. Y van a revisar el carro que no tenga ningún detallito, porque por ejemplo, las mujeres no sabemos nada de carros. Entonces queremos llevarnos un carro que esté en perfectas condiciones. Eso es lo que ofrecen ustedes aquí en Estéreo Madro. Es lo que ofrecemos aquí en Estéreo Madro y también mi patrón, que tengo que conocerlo por muchos años, él me ha dicho, Jesús, si tú crees que tú puedes poner a tu familia en ese carro, pásalo enfrente. Si crees que no lo puedes hacer, no lo pases, devuélvelo. La seguridad, como se dice, es lo más importante para nosotros y para ustedes, amigos, que lleven un carro que va a estar en perfectas condiciones porque está en buenas manos aquí con Don Jesús y todo su equipo de trabajo. Increíble. Muchísimas gracias, Don Jesús. Hola, amigos. Regresamos aquí en Estéreo Madro, en una parte de la sección de servicio, donde van a asegurarse que su carro esté detallado hasta el más mínimo detalle. Y por acá tenemos en acción a nuestras amigas Rosy y Vivi, que están detallando este auto hermoso, que les está quedando más hermoso de lo que está todavía, porque lo van a preparar para que lo lleven a la línea, donde usted puede venir aquí a escogerlo y llevárselo manejando, hoy mismo. Y bueno, vamos aquí con otros compañeros de Estéreo Madro, que nos van a enseñar cómo preparan un auto para que esté como nuevo y usted lo pueda elegir y llevarse el carro de sus sueños. Y aquí estamos con nuestro amigo. Hola. Hola. ¿Cómo está? Bien, bien. Le interrumpo un ratito. Vamos a ver cómo detallan aquí los carros para asegurarse que queden como nuevos. ¿Qué es lo que usted hace? Bueno, pues, por ejemplo, estos carros traen estos rayones. Estos se quedan estos rayones y vienen a quedarse como esto más o menos. ¡Guau! ¿Como nuevo? Sí. Se hacen tres pasos. Primero, pues, usamos uno que es este top-down, que es el 2 o el 1. Ajá. Y vamos a sacar los rayones. Ya quedan como esto. Quedan así oscuros. Rechinando de limpio. Y ya de su mujer se le da este. Es un tres paso. Y después se usa otro que se llama polish, que queda bien como que esté enfrente. Como nuevecitos, ¿no? Sí, claro. Así se van a llevar su auto aquí en Estéreo Madro porque tenemos expertos, amigos que también hablan español y que están trabajando para que usted se lleve el auto de sus sueños. Como nuevo. Si usted está buscando un auto, SUV, camioneta o cualquier vehículo de sus sueños, aquí en Estéreo Madro en Arlington, Texas, va a encontrar el más grande inventario de todo el Metroplex. El auto que usted está buscando lo tenemos aquí en Estéreo Madro, justo atrás de Six Flags en Arlington. Lo estamos esperando para que usted se vaya de aquí manejando el auto de sus sueños. Bienvenidos otra vez, amigos. Aquí seguimos en Estéreo Madro y vamos a ir ahora con el manager de financiamiento porque nos va a dar detalles de cómo estar aprobado con nuestro crédito porque aquí todos quedan aprobados. Acompáñenme a conocer a Armando, que es nuestro experto y nos va a decir exactamente qué necesitamos porque queremos que usted se vaya de aquí manejando. Vamos adelante con Armando. Mucho gusto, Armando. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y bueno, aquí él es el experto y como les digo, nos va a dar detalles de qué es lo que necesitamos para que nuestro crédito quede aprobado aquí en Estéreo Madro. Tenemos bancos que trabajan con todo tipo de crédito. I mean, bancos que no necesitan crédito. Tenemos bancos que trabajan con pasaporte, ID, I mean, cero enganche. I mean, si quiere enganche, obviamente baja el pago, pero tenemos bancos que trabajan con todo tipo de crédito. Solo tiene que tener ingresos y pagar ingresos, digo, y no es escoger el fíjico lo que usted quiere. Guau. Entonces, si no tengo licencia, por ejemplo, ¿puedo tener? Sí, tengo bancos que trabajan sin licencia. Sí, sí sé que hay un ID o pasaporte de su país, pero con eso se puede hacer. Guau, qué increíble. Porque todos nos preguntan, bueno, a veces no tengo licencia o a veces me pagan con efectivo, me pagan cash. ¿También puedo venir? Todo eso se puede trabajar. Trabajamos con statements del banco que tienen, cheques cancelados. Hay muchas maneras que se pueden trabajar. Trabajamos con income que no se puede probar también. Todo. Guau, eso está increíble. Para que se vengan amigos aquí en Estereo Abro, pregunten por Armando, porque él es el experto en financiamiento y su crédito va a quedar aprobado. Y bueno, una pregunta que siempre nos hacen nuestros amigos que hablan español y que venimos de otro país. ¿Qué tal si no tenemos seguro social? ¿Podemos todavía estar aprobados? También tenemos bancos que trabajan con ITN o hasta aquí sin seguro. Tenemos bancos que lo aprueban con documentos solo como ID, pasaporte, como dijimos, que no sé que hay ningún dato así. ¿Con el pasaporte del país? ¿O la matrícula funciona o tiene que ser el pasaporte? Pasaporte. Bueno, es muy fácil sacar el pasaporte. Entonces, vénganse porque también van a quedar aprobados, si es su caso, sin pasaporte, con el ITN number, en lugar del número de ITN, en lugar del seguro social. Y bueno, si nos pagan en efectivo y si no tenemos licencia, también tenemos oportunidad porque aquí todos quedan aprobados, ¿verdad, Armando? Siempre. Vamos a ver en el curso de la familia para que se traigan a toda la familia consigo en una SUV bien bonita, nueva. Y nos va a platicar Nelson qué es lo que tenemos que hacer para salir de aquí manejando una de estas SUVs, que es el inventario más grande que hay en todo el Metroplex. tenemos de todos los modelos, ¿verdad? Claro que sí. Y bueno, platícame de esta. Aquí hay una GMC Yukon Denali, que está equipada de lo máximo. Tiene quemacoco, acertón de cuero, con aire y calefacción también. Esa es una de las equipos que tenemos aquí más favoritas de las familias, especialmente que usted está hablando qué se necesita tener para llevársela, solo con su pasaporte. O sea que todo el mundo está aprobado aquí con su crédito. Si no tiene licencia, pueden usar el pasaporte de su país. Y también, ¿cuánto cuesta esta SUV? ¿En cuánto nos la vas a dejar? A eso se la vamos a dejar a 600 mensuales, que es muy, muy bajo para ese tipo de SUV. ¡Guau! Con todo y equipada y todo va incluido. Y sobre todo con la atención, como usted se merece en español, aquí Nelson y todas las personas que hablamos español, le vamos a ayudar a que usted salga de aquí manejando una de estas SUV. Bueno, pues vengase a ver otra que tenemos por acá. Esa es la última que le vamos a enseñar, pero tenemos muchísimos. El inventario más grande de todo el Metroplex. Venga a verlo por usted mismo aquí en Estéreo Auro. Van de 500 carros. ¡Guau! Más de 500 carros, camionetas, trocas, SUVs como esta. Y esta, lo que ya me gustó es el precio. ¿Cuánto cuesta esta? Esta se la podemos dejar a 400 mensuales, pero la cosa es que esta es también una de Nali, que tiene todo equipaje, pero si usted no tiene una familia tan grande, esa es perfecta porque es más pequeña, pero todavía le sirve lo mismo como tener una SUV de familia. Caben todos, pero seguramente a lo mejor gasta menos en gasolina. Sí, menos en gasolina, pero todavía tienen las tres filas de asiento. ¡Guau! Tres filas de asiento. Caben todos los primos, si son una mamá que lleva a los niños al fútbol, le va a caber todo mundo aquí. Y sobre todo, el precio es lo mejor. Véngase aquí, véngase con expertos como Nelson, que le van a ayudar a que usted salga manejando una de estas SUVs que están hermosas, en excelentes condiciones. ¿Y qué es lo que necesita para que sea aprobado con su crédito, Nelson? A ver, recuérdanos. Lo único que necesita es estar aquí para que lo podamos aprobar. Véngase aquí en Arlington, Texas, atrás de Six Flags, en Stadium Auto, su trabajo, su crédito. No hay pretextos, no nervios, no que no me van a aprobar. Véngase y a usted le vamos a ayudar en español, como usted se merece, con todos los expertos que tenemos y la gran variedad de SUVs, camionetas, trocas, todo el auto de lujo que usted quiera, aquí lo va a encontrar en Estéreo Auro. Y nos vemos en la próxima segmentación.